Conoce los principios de la fe cristiana. Inscríbete en la Facultad de la Fe y Liderazgo. Inicio de clases en junio en la Frater Roosevelt, domingo 3 a las 7, 9.30 y 12 horas en el Auditorium Menor y en la Frater Ciudad San Cristóbal, domingo 3 a las 8 y 12 horas en el segundo nivel de la cafetería y en diferentes horarios entre semana en ambas sedes. Ofrenda 25 quetzales por bimestre incluye manual, duración 8 meses. Para inscribirte y conocer los horarios que más te convengan, ingresa a FraterTicket.com, visita los centros de información y entre semana la Frater Librería.